El yogur es un producto que se autoprotege, es decir, como decía, es un producto vivo que se conserva en frío y a un pH bajo. Entonces, que un yogur caduque puede llegar a caducar como tal, puede llegar a estropearse y tener un riesgo para la salud de las personas, pero durante toda su vida, incluso al final de su vida, es un producto que está protegido. Sabemos que el yogur se conserva durante mucho tiempo, si está bien conservado, está en frío, en su fecha de caducidad, tú lo abres y realmente el producto está como el primer día prácticamente, porque se autoprotege. Es decir, es un pH ácido con un entorno vivo, como digo, que no permite que determinados mecanismos se desarrollen. Esas bacterias que ya están inhiben, de alguna forma cubren el espacio que pueden tener otros patógenos. Eso es, porque esos pH tan bajos los patógenos no crecen. Entonces, estropearse en yogur bien, digamos, bien condicionado es complicado. Aquí vemos muchas de esas gamas de productos, has hablado de YoPro, ¿no? Que tenemos, pues, creo que mucha, ahora la gente verá aquí en plano seguramente, alguna grabación cercana de ellos. Muchos son reconocibles, que se venden en muchos supermercados. Yo concretamente soy muy fan también del tema del Skid. De hecho, el Skid es un producto alto en proteína. Ya de serie, ¿no? Correcto. Sí, sí. Como un yogur también, otro tipo de derivado. Es un yogur alto en proteína. En ese caso, vemos muchos tipos de productos. Y aquí me llama la atención, no sé si tú lo puedes comentar, a lo mejor es que hay algún secreto de empresa, ¿no?